La siguiente fue una hazaña épica. Hace 46 años un chileno se abrió paso por la nieve y el hielo en trineos tirados por perros y vestido solo con ropa esquimal para conseguir uno de los logros nacionales más importantes y desconocidos, conquistar el Polo Norte. Esta es la historia de Arturo Aranda, el hasta ahora único compatriota en clavar nuestra bandera en el eje de la tierra. El reportaje es de Paulina Figueroa y Nicolás Arce. Estos registros audiovisuales de 1971 corresponden a una hazaña casi desconocida y que tiene como protagonista a un chileno. Los primeros 500 kilómetros fueron terribles. Hace 46 años Arturo Aranda se abrió paso entre el hielo, el viento y la nieve en uno de los lugares más remotos del planeta. Hubo temporales, fuertes. Se quebraban los hielos como una especie de terremoto. Uno se cae al mar, produce un infarto, un paro cardíaco y la muerte, y miren. Metido con pieles de animales, recorrió 2.800 kilómetros durante 78 días por la llamada última frontera con un solo objetivo. Lavar por primera y única vez la bandera de Chile en el Polo Norte. La expedición más importante de Arturo Aranda Salazar comenzó puntual a las 2 de la tarde del 2 de abril de 1971. Se inicia el recorrido desde Cabo, Colombia, con 23 trineos, 5 toneladas de pemican, una tonelada de carne fresca, 1.250 litros de petróleo y una tonelada de víveres varios. Así consta en la bitácora de viaje que durante más de dos meses el entonces mayor del ejército completó con cada uno de los pasos que dio para conquistar junto a una expedición italiana el Polo Norte. Esa difícil geografía ya había sido explorada 62 años antes por el aventurero estadounidense Robert Perry. Sin embargo, su llegada al punto exacto donde se ubica el Polo Norte fue cuestionada debido a la falta de pruebas científicas. En 1968 el inglés Wally Helbert se transformó en el primer hombre en llegar hasta donde convergen todos los meridianos sin la ayuda de vehículos motorizados. El chileno Arturo Aranda emprendería la misma hazaña años después junto al conde italiano Guido Monsino. Yo conocí al conde Guido Monsino sin sospechar siquiera de quién se trataba, ni siquiera sabía este título de nobleza. Ambos se conocieron mientras el chileno realizaba un curso de montaña en Italia. El conde le pidió que lo acompañara en una expedición a los Andes patagónicos, donde se transformó en el primer hombre en escalar el macizo Paine Grande en 1957. Era un atractivo tan grande que despertaba el ir hasta el último rincón del mundo buscando las montañas más difíciles y los lugares que menos se conocen. El exitoso ascenso del Paine llevó a Arturo Aranda a integrar otra ambiciosa expedición con Monsino, esta vez a la última frontera del planeta. Esta expedición estaba constituida fundamentalmente, bueno, el jefe de expedición era el conde Guido Monsino, él me designó a mí la responsabilidad de desempeñarme como segundo comandante, esa era una responsabilidad bastante grande. Aquí vemos precisamente al militar chileno comentando en italiano las condiciones de la expedición. La mayor parte de esta gente, salvo los esquimales, no estaban habituados a este escenario de frío, de hielo, de lejanía. Se quiebran los hielos, se producen los canales o se rompen y hay que atravesar colinas de hielo con los trineos, con todo, con los perros, con los esquimales, los perros aullando, que es un perro que se cayó al agua, que se sacude, sale. Uno, si cae al mar, que tiene una temperatura siempre bajo cero, es tan fuerte la diferencia de temperatura, produce un infarto, un paro cardíaco y la muerte inminente. Durante la travesía durmió en carpas improvisadas a un costado de los trineos. Acá tenemos una fotografía en el interior de una carpa que nos permitía con un anafe a kerosene elevar la temperatura interior a más 21 grados, más o menos. La carpa para dormir era con dos personas, con dos trineos y se dormía sobre el hielo. La anafe duraba cuatro horas prendida. Pero a veces pasábamos de largo, estábamos durmiendo y sentíamos frío. Yo me congelé esa parte completa. Un enfriamiento, pero tremendo. Estuvimos casi inmovilizados. Vistió ropas confeccionadas por los esquimales con pieles de animales polares. Tuvimos que desechar el vestuario de equipo convencional de altas montañas de los Himalayas. Porque todo lo que esparca de fibra artificial, de nylon, se endurecía como un cartón. Había que imitar a los esquimales con sus vestimentas originales. Esta es una copia fiel de la barca que usó el almirante Robert Perry. En las manos teníamos guantes de seda, guantes de lana y un mitón de piel de caribú o piel de oso o de conejo salvaje. Entonces, nunca tuvimos ningún principio de congelamiento. Los dedos, la nariz, las orejas son las partes más expuestas. Habían pasado varias semanas en la blanca inmensidad del Ártico, cuando un nuevo problema amenazó la continuidad de la expedición. Esta vez no sería la geografía quien pusiera en riesgo al equipo, sino los propios esquimales. Lamentablemente, el hombre les llevó el tabaco y el alcohol. En que un avión llevó una variedad, hasta tequila mexicana, de todo. Pisco chileno, whisky, en fin. Pero que era como un estímulo para el café, una cucharadita, una cosa así. Entonces, se produjo una especie de robo en la bodega. Se malentoraron algunos esquimales. Y la emprendieron en contra de mi compañero de carpa, Mirko Minuso. Y uno con un cuchillo, atacarlo. Entonces, ahí tuvimos que defendernos, sofocarlo. Y otra reunión. Y conversar con ellos. Pero nosotros tomamos la medida de hacer un hoyo en el hielo. Y botar todo el alcohol. Ley seca por parejo barato. Pero el lento paso de los días también comenzó a afectar a los integrantes del equipo. El primer síntoma de congelamiento son las puntas de luz de los pies o de las manos. Es muy común ver en los esquimales que le faltan parte de su cuerpo por la hipotermia. Tuvimos una deserción de seis esquimales. Desertaron también los médicos y se fue también el oficial de enlace. Se devolvieron. Y quedamos sin médicos, sin oficial de enlace. Yo puse toda mi fuerza para que esto continuara. No podíamos quedarnos. Así que hay que convencer a los esquimales de alguna manera. La deserción de parte importante del equipo obligó a los expedicionarios a replantearse la continuidad de la campaña hacia el Polo Norte. Yo hice mucha fuerza porque me sentía como ridículo que después que el presidente de la República de Chile nos había deseado éxito, buena suerte, el comandante en jefe. O sea, la representación del ejército de Chile era... Ya no podía volver a Chile en esas condiciones. Teníamos que seguir adelante. Así que hubo fuerza, nos pusimos bien de acuerdo y convencimos a los esquimales de continuar. Y así lo hicimos. A pesar de quedar con el equipo disminuido, la expedición continuó. Los primeros 500 kilómetros fueron terribles porque eran colinas de hielo que había que ir con picotas a dar la pasada a los trineos con las cargas. En los esquimales y en los canes se sembraban a ser mínimamente impresionantes con esta natura tanto positiva. También hubo tormentas, hubo temporales fuertes. Los resistimos y eso nos iba aumentando el tiempo de traslado para alcanzar en este desierto blanco infinito que nunca terminaba. Seguíamos, seguíamos, continuábamos. Y después empezaron a aparecer las corrientes marítimas que separaban la expedición, se quebraban los hielos con una especie de terremoto porque a veces el hielo tenía una película muy fina y muy delgada. Habiendo marchado por una ventina de kilómetros lungo un canale d'acqua que se alargaba o se restringía pero en ningún punto consentía el pasaje de las slillas, los esquimales han resolido el problema capturando una isola de ghiaccio. Fueron en un bote de goma, anclaron un trozo de hielo plano grande que había y se hizo una balsa, se aprovechó como balsa para hacerla en tres viajes a toda la expedición. Lo spessor de viaggio de l'isola no superaba i 50 centimetri. En lugar de flaquear frente a la naturaleza hostil, fuerte, porque bien dice el proverbio, Dios perdona siempre. Los hombres a veces, la naturaleza jamás. Basta que facciano schioccare la frusta una volta porque canes se acucinan imediatamente y no se muevan más. Y así, tirando lentamente, se han portado, sani y salvi, de la otra parte. Más de cinco meses estuvo Aranda en el extremo más septentrional del planeta. Hubo periodos de oscuridad absoluta y otros con luz solar las 24 horas. Era difícil calcular a qué hora estábamos. Porque se van confundiendo también los usos horarios. De acuerdo con el mapa, los usos horarios están separados por horas. Entonces, a medida que uno avanza, se van juntando hasta que llegan a cero. En la cúspide de este eje imaginario donde da vuelta la tierra, el polo, ahí ya están los meridianos, todos convergen ahí, todos los meridianos. Entonces, ¿qué hora hay ahí? ¿Hora cero o no? El 16 de mayo, cielo cubierto, muy poca visibilidad. No se ha podido establecer la posición de la expedición. Más de un mes ha pasado desde que el conde Moncino y el mayor Arturo Aranda avanzan junto a su equipo por los bloques de hielo flotantes rumbo al polo norte. Pese a las arduas caminatas, muchas veces la marcha es estéril debido a las corrientes marinas. Cuando era posible tomar contacto con un avión de apoyo, un Puy Nóter, nos indicaba que estábamos en el mismo lugar que habíamos partido el día anterior, o sea, habíamos caminado 12 horas y estábamos en el mismo lugar. Era como una correa sin fin, porque la corriente, sin darnos cuenta, nos había arrastrado hacia el sur. Por culpa del frío extremo y la difícil geografía de la zona, cada vez se hace más complejo tener comunicación con el avión que les indica su posición en el mapa. Durante uno de esos contactos, el navegante aéreo le logra avisar a la expedición que están a pocas millas de su objetivo. Entonces ahí hubo un cambio, un reajuste de trineo y partimos en carrera muy veloz. El 19 de mayo de 1971, luego de casi 50 días avanzando por el gélido escenario de canales y hielo, los hombres, guiados por el mayor Arturo Aranda, emprenden el último tramo para conseguir su meta. Con la certeza de estar en el punto exacto donde la Tierra gira en su propio eje de oeste a este, el grupo alcanza su más ambicioso objetivo. Bueno, ahí empezamos a desplegar, a colocar unos colines, a izar las banderas, tomando fotografías, nos abrazamos. Un intercambio, finalmente hemos llegado. Por primera y única vez hace ya 46 años, la bandera chilena estuvo clavada en la última de las fronteras, en el punto más remoto del planeta, en el lejano y hostil Polo Norte. Todos estos recuerdos forman parte de algo inolvidable en la vida. Estar en esa zona es increíble. El escenario en que uno se encuentra es una hormiga, no es nada, frente a esta grandeza de los hielos, los glaciares. Estar en el tope del mundo donde este planeta gira por gravedad, por la acción que da origen al día, a la noche, al verano, al invierno, qué sé yo. Era algo ya lo máximo. Después de la expedición de Monsino y Aranda, vinieron muchas otras. Sin embargo, nunca más un chileno volvió a estar en el punto más septentrional del globo. ¿Cuál es la satisfacción mayor que tiene uno? Era haber dejado la bandera de Chile, haberla puesto en la frontera norte del mundo. Con su hazaña, el hoy brigadier en retiro del ejército, Arturo Aranda Salazar, logró escribir su nombre en la historia de Chile y en la de las expediciones más peligrosas y ambiciosas del planeta.